Y dijo de alguna manera Radio Exterior de España Servicio Mundial Sesión solemne en el Parlamento Español Radio Exterior de España le traslada los sonidos de la cámara Asista en directo a la investidura del nuevo presidente del gobierno español Escuche todos los sonidos Discursos Réplicas Y pormenores de esta significativa sesión parlamentaria Hoy sábado ofrecemos a nuestros oyentes el final del debate y la votación de investidura Radio Exterior también para los grandes acontecimientos Hola, saludos desde Madrid cuando son las 10 de la mañana hora española Abrimos aquí un nuevo espacio informativo Que en esta ocasión en razón de la excepcionalidad que supone la celebración En el Congreso de los Diputados de la sesión de investidura de José María Aznar Como nuevo presidente del gobierno español Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video